¡Ah! ¡Para atrás! ¡Vamos! ¡A ver! A ver si puede ser eso. A ver, viene, viene. Dice, el pato, el pato, el pato con una faca, el pato con una faca, el pato con dos palmas, el pato con una alita, el pato con dos alitas. y el pato con los palitas, y el pato con el piquito, el pato con el piquito, y el pato con la colita, y el pato con la colita, y el pato con el palito. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ah! El que no brinque no tiene a Cristo 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 El que no brinque no es cristiano 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 Dile que es una marometra o en el helicóptero были. Dile que es una marometra o en el helicóptero. ¡Vamos! ¡El flaco con una pata! ¡Y una pata, con otra pata! ¡Sí! 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 ¡Fuera, fiesta! ¡Fuera, fiesta! ¡Vaya! ¡Como Michael Jackson, como Michael Jackson! ¡Como Michael Jackson! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!